¿Dados los vectores? Ni idea, yo no sé, 2, 3, 5, v, 6 menos 3, 2, v doble, 4 menos 6, 3, p, que pone 8, 0, a, y los planos, que cosa más fea de ejercicio, es más feo, y pi prima, y dice, estudia la posición relativa de pi pi prima según los valores de ambos, dos planos, pueden ser paralelos, coincidentes en el mismo plano, o se pueden cortar, no hay más, que no te vaya por veloz, ¿de qué depende? Entonces, lo único que puedo decir es, estudiar el rango, porque claro, los dos dependen, fíjate que los dos pasan por un punto, ¿vale? Pero los dos dependen de dos vectores, de estos dos y de estos dos, de V y de WP, es decir, yo saco los vectores de cada uno, el vector normal de cada plano, y estudiar la relación entre estos dos vectores, ya lo tengo, entonces yo lo que voy a hacer es calcular el vector normal de cada plano, según como sea, si son paralelos, estos dos, con los dos planos son paralelos, yo voy a estudiar esto, ¿por qué? Porque yo lo voy a hacer. Si esos dos vectores son paralelos, es que los problemas son paralelos, y si no, pues nada. Entonces, ¿cómo calculo el vector UV? Pues haciendo el producto vectorial. Seguramente habrá otras maneras de hacerlo, pero a mí se me ocurre esta ahora mismo, estudiar. 6i más 30j. Que cosa más fea. Mirad el W con el P. Mirad el W con el P. Entonces, el vector este, vamos a ver. Casi nada. Menos 6 ahí. Menos 4, vamos a 24. J más 48k. O sea, si yo pongo los dos vectores, uno encima de otro. 21, 26, menos 24. Y menos 6a. Menos 4, vamos a 24 y 48. ¿Qué pasa? No. Yo me voy a multiplicar este por 2. Y para que sean el mismo, ¿qué tiene que pasar? O sea, para que sean paralelas, este y este tienen que ser proporcionales. Este lo he multiplicado por 2 para que estos sean proporcionales. Entonces, voy a despejar a de aquí, por ejemplo, y me da menos 7. Pero podrías hacerlo sin que ya lo porto. Sí, pero tendría que hacer que sean proporcionales. Y si a vale menos 7, me da 52 también, lo veo, ¿no? Si a vale menos 7, me queda el mismo vector. O sea, me queda... Entonces, si a es menos 7, son paralelas. Paralelos los dos planos. Y si a es distinto de menos 7, pues no. Se cortan en una recta. Te digo que te voy a hacer comprar la selectividad, ¿vale? Para que veas...